¿Cómo lo podemos solucionar? Pues poniéndose una dieta bastante rigurosa, de alimentos muy suaves, que no le molesten para nada al aparato digestivo y desde luego, condición absolutamente indispensable, el ejercicio físico. Deje usted su coche, camine bastante y con eso resolverá usted el problema perfectamente. En dos o tres días o cuatro, caminando bastante, alrededor de unos seis kilómetros diarios, solucione usted el problema perfectamente bien.